Mientras que Marcelo Ebrard presenta esta noche su documental El Camino de México, pero mi compañera Yuri lo acompañó en su gira en territorio mexiquense, así es un día en la gira de las corcholatas. Hoy le toca al exsecretario de Relaciones Exteriores. Pero han estado muy constantes los números desde hace meses para el movimiento de regeneración nacional. ¿Cómo te sientes hoy tú con eso? Bueno, yo estuve adelante muchos meses, luego Claudia metió todo lo que fue la pintada nacional en octubre del año pasado, subió, y ahora estamos en una fase de competencia real en las encuestas que yo veo. Bueno, siempre tendrás las dudas, hay encuestas que de repente dicen 20 puntos y dice, oye, por favor. Suponiendo que no ganaras tú el proceso interno de Morena, y bueno, con las reglas que pusieron ahí en todo el, en todo el, la convocatoria para estas primarias, ¿no te gustaría quedarte en el Senado como líder de la bancada Morena en el Senado? Pues no, no lo he pensado, no me interesa. Dijiste hace unas semanas que tú piensas quedarte en Morena, salvo que te hagan una chicanada. Bueno, y eso sí, Marcelo Ebrard, el rey de TikTok. Nos va re bien en TikTok, soy muy divertido ahí con eso. Ha sido un descubrimiento, quitarle la solemnidad a la política. ¿Cómo están lidiando con estos nervios para lo poquito que falta? Sangre fría, ¿no? Siempre tienes que tener sangre fría, entre más cerca, más sangre fría. Seguramente volveremos a platicar en cuanto, en cuanto, pues este proceso de Morena se concrete, lo volveremos a hacer. El día 7 de septiembre. El día 7 de septiembre platicaremos. Es el día después del... Pase lo que pase. Sí, claro que es. Pase lo que pase.